Hemos ido a varias inspecciones, hemos ido trabajando desde la anterior semana en el Distrito 8, por ejemplo, la Unidad Educativa Jardines del Sur y Simón Bolívar del Sur, Villa Belén que se encuentra, están en pésimas condiciones en el tema de infraestructura, en el tema de mobiliario, el tema de servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, no cuentan en algunos ni con un muro perimetral. Según la concejal, varios de los proyectos para el mejoramiento de estas unidades educativas estaban inscritos en el POA Reformulado 2, sin embargo, estos fueron quitados en el Reajustado 3, generando molestia en los padres de familia. En el periódico vemos, estas son las fotos, niños pasando sobre, en vez de un techo, un nylon bajo carpas, entonces esto es lamentable. Además, criticó que la Alcaldía Alteña priorice el financiamiento de proyectos como los denominados CITES y no se destina recursos para el equipamiento y mejoramiento de las unidades educativas de la ciudad de El Alto. Porque si bien hablamos de 3 millones para implementación de CITES, ¿cómo vamos a brindar una formación técnica a jóvenes? Pero estos jóvenes si no van a recibir una educación adecuada en la niñez, en el nivel primario.